Señores, muy buenas tardes para todos los presentes, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Que bien, en este preciso momento estamos acá reunidos todos y todas en el Parque Duarte. En esta tarde estamos todos reunidos acá para decirle al Central Romana no a la siembra de caña dentro de la ciudad. Ustedes saben que con los predios de lo que es el Barrio La Quinienta, el Barrio Los Pabuides, el Barrio Residencial José Francisco Peñagome, Villa Guerrero, Los Pabuides, entre otros barrios, hay terrenos que supuestamente pertenecen a la Central Romana y estos terrenos, pues, lo quieren Central Romana, Central de caña, terrenos que están prácticamente dentro de la ciudad. Por esa razón, nosotros hemos invitado a diferentes grupos organizados, grupos comunitarios, asociaciones campesinas, grupos deportivos, asociaciones de mujeres, entre otras organizaciones, iglesias evangélicas, iglesias católicas, que en la tarde de hoy han dicho presente. Pero para dar inicio a esta importante actividad, tenemos con nosotros a la pastora Raquel Nueva de Valera, quien estará dando la palabra de bendición. Así que, pastora, por favor. Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Vamos a cerrar la oración de hoy. Creo que más de una oración, yo pienso que es una súplica a Dios para que el Señor se rebe de Dios, para que podamos entender el conformismo y la ignorancia. No permiten que un pueblo pueda desagradar. Vamos a aclarar, y dígale a Dios, la intervención. Porque cuando Dios actúa, puede ser el poder vagán, y el poder de Dios se manifiesta por encima de todo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te presento bajo autoridad, y en la autoridad a la que me muevo, esta ciudad, esta comunidad y este pueblo. Pidiéndole, Señor, que trate con las autoridades, que trate, Señor, con todos los equipos que tienen que ver con el desarrollo de esta comunidad. Padre, en el nombre de Jesús, tu justicia, que es equitativa, tu justicia es verdadera. Y en esta hora, que la amamos, Señor, porque creemos que tú quieres el desarrollo de este pueblo. Pero este pueblo cercano de Caña no se puede desarrollar. Y yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que trate no solo con las autoridades, sino que también trate con el Señor Presidente de la República, para que pueda inclinar sus ojos hacia esta provincia. Porque sí hubo un tiempo con una generación que no creía en el desarrollo, pero hoy en día hay una generación que sí creemos en el desarrollo de este pueblo. Y declaramos en el nombre de Jesús que el peor de la ignorancia, la facilidad, el conformismo tiene que caer y que la justicia de Dios se establezca por encima de todo. Que pedimos la dirección en todo lo que se vaya a hacer, pero que haya un descartar en el pueblo y que la ignorancia se vaya, la facilidad y el conformismo, porque entendemos que estamos muy cercanos. Así que por lo que digo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. El pueblo del Señor. Bien, muchísimas gracias. Gracias a la pastora Raquel Cueca por esa importante bendición. También queremos darle gracias a los diferentes medios de comunicación como es el Canal 7. También está con nosotros el Canal 7, que es el de La Rosa. El Canal 14 está Andrés Sotelador de las Comunidades. También tenemos a los hermanos Ares, del Canal 8. Y como siempre es Radio Seibo, dándole cobertura a nivel local, regional, a lo que es importante actividad. A continuación, tenemos a la profesora Rosalía Moreno, quien también estará dando a conocer parte de las organizaciones que están presentes en la tarde de hoy. Buenas tardes para todos y para todas. Una vez más, porque se reúne la comunidad de Arceiro, la provincia de Arceiro, en cosas positivas que se puede dar en nuestra provincia, porque si no nos apoderamos y de lo que puede suceder aquí, en la siembra de cámaras, en nuestra provincia de Arceiro, pues sería algo lamentable para un futuro, para un futuro inmediato y un futuro lejano. Nos gustaría dar a conocer todas las asociaciones, organizaciones, una de vecinos, que están hoy en la primera tarde, esta gran iniciativa. Tenemos el grupo Ocuparios y Frontera de las Miernas, la Asociación de Celebrados Intentos de Villaguerreo, la Junta de Vecinos, el Sol Sarebar Todos de Villaguerreo, la Asociación de Mujeres, la Aparpines también de Villaguerreo, la Asociación Cristiana de Campesinos, Agropecuarios, y Banos de Villaguerreo, de las Miernas, la Asociación de Incapacitados y Incapacitadas, Vecinos Unidos de los Camiles, Federación de Juntas de Vecinos, Asociación de Juntas de Vecinos, Asociación de Juntas de Vecinos, para compartir la pobreza. También tenemos, en esta tarde, acompañándonos en esta vida, la Federación Gregorio Luperón, Juntas de Vecinos Unidos para Vencer, Juntas de Vecinos Justicia para Todos y para Todas. También tenemos nuestra gran licora de Radio Seibo, el personal de Radio Seibo, Juntas de Vecinos, Compraternidad unida de las Quirittas. También tenemos, Anción de la Paz, Juntas de Vecinos Unidos por la Paz de Villaguerreo, Juntas de Vecinos, la Compraternidad. Juntas de Vecinos, Justicia, misión. también tenemos a la pastora que nos acaba de dar la revisión y un clamor en nombre de Dios para que aquí se haga posible esta gran manifestación de que no se les siempre engaña a que la provincia del Sego en nombre de la pastora la que jueva y la iglesia buzón del San el comité provisional de la justicia estas personas estas agrupaciones estas asociaciones están compartiendo y diciéndoles que hoy no a la hacienda de engaña en la periferia en los alrededores de la provincia del Sego ¿por qué no? porque nuestra provincia debe crecer ¿hacia dónde crecería nuestra provincia? si se les siempre al campo se engaña ¿hacia dónde nos llevaría? ¿qué es lo que quieren trabajar con nosotros? ¿en qué posición nos quieren poner? entonces todas estas asociaciones estamos aquí al igual que otros comunitarios que a los niños no pertenecen a ninguna asociación y no están muy aquí diciéndole no a la silla de caña por la empresa central romana queremos que nuestras autoridades competentes representantes del poder deportivo representantes municipales que digan algo que se pongan presente que vengan en voz de su provincia del Sego que si es que no le duele la provincia del Sego que si es que no le fortifica que si es que a ellos se les importa un pito y una flauta porque la provincia del Sego en sus alrededores cuando puede crecer pues siempre le caña en vez de sembrarse universidades en vez de sembrarse edificios para empresas en vez de sembrarse pues complejos habitacionales para personas que no tienen que vivir cosas que hacen falta como no tenemos un hospital típico rurales farmacias son muchas las cosas que se pueden hacer en esos terrenos de central romana no les digo que la central romana no sea producto de esos terrenos porque eso es lo que se nos interesa por ahí pero en la provincia dentro de una ciudad nunca había visto un campo de calle no le he visto en la romana el nombre de la calle central pero no dentro de la ciudad que encuentre que encuentre en diferentes lugares donde está Cerro de la caña a kilómetros a distancia de una provincia y hacemos un llamado hacemos un llamado si es posible a nuestro presidente de la República que llegue a saber este es el amor que llegue a saber que la provincia del Seño necesita de él a mí como sus representantes se hacen de oídos sonidos y de ojos cerrados no le importa la provincia del Seño muchas gracias que puedan ver los ejes de nada vale que así debe establecer nuestra constitución de la República que el Central Romano quiera hacer valer el derecho que tiene como empresa de hacer con su tierra lo que le debería dar de nada es decirle a ellos eso si lo que está en sus tierras la gente muere allá la gente tiene esta claridad la gente está corralada parece ser que esta gente no se da cuenta que ya no estamos en el año de 1916 parece que esta gente no se da cuenta que ya esta no es la era simplemente de imponernos en base a la camionera parece que esta gente no se da cuenta que el fin de la fuerza que el fin de la fuerza todo indica que está llegando a su vida muy bien lo han puesto ustedes en las intervenciones que hay la reunión de intervención de invocación de la distinguida pastora Raquel cuando señaló que este pueblo merece esa lugar este pueblo puede tener tránsito y señalaba ella que lo más importante es que la gente está consciente de que si no asume el rol que debe corresponder no tendrá perspectiva ninguna de su felicidad y en lo que corresponde con lo que ha señalado el distribuido también pastor a ellos ciertamente no habrá justicia social nunca en una sociedad donde la tierra esté concentrada tan pocas manos como ocurre en la región interrumpada no es posible que tan solo dos familias tengan el 50% de la tierra que se trata pero podríamos decir que no es de eso que se trata pero en el fondo ese es el problema que está originando que está recuso porque ciertamente la mayoría de las tierras cultivadas de evocación con fines productivos en esta ciudad del centro son propiedad del centro de la tierra ¿cómo adquirieron esas tierras? nosotros no vamos por el momento a entrar en ese detalle porque lo que está reclamando el pueblo es que el nombre del derecho a la propiedad no tiene el centro de la tierra que poner de rodillas a este pueblo del centro porque este es el poder porque el gobierno esté a su lado no la fuerza de la gente se impone a él y por eso nosotros queremos decir por esta zona por esta visora que está haciendo que llega de que lo que quiere este pueblo no es una confrontación con el centro romano ni con nadie este es un pueblo vacío amoroso la gente lo que quiere es trabajar que se le respete y su dignidad que nadie estropee lo que tenga poder que nadie se une de que la gente está cansada de eso la gente prefiere tener hambre prefiere no tener que comer pero quiere su dignidad e intentar sembrar calles donde vive un conglomerado humano como es el caso de la tierra de Corita desde la Mierda hasta Villa Francisca eso sería algo que se puede interpretar como una provocación del centro romano en contra de ese pueblo y yo le pido a la gente que no nos dejen brotar pero tampoco actuemos con comadre nos decida esta mañana el doctor José Joaquín Bañagua en una intervención que escuché Correio Sego que se procuraba una conversación con los ejecutivos de esa empresa y nosotros la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ve eso como claro no tenemos por qué irnos a arrodillar a Santo Martínez Lima ni a Santo Papo Moreno no pero si en área de la verdad de que si el problema es coger un médico proveír a unos cuantos kilómetros que es donde está el centro romano el mar donde está Subateco medio llamo bueno si eso hay que hacerlo la otra continuidad no creyéndose ellos de que hemos sido arrodillantes no de ninguna manera porque lo hemos planteado y vamos a hacer poderes que con ellos tienen derecho a sembrar sus camiones donde tienen su piedra lo que no tienen derecho es afectar vulnerar disminuir derechos como es el derecho a no sentir un aire contaminado como es el derecho a respetar la salud de la gente como es el derecho a la gente a tener seguridad y cuando digo esto es porque donde hay cáncer se usa pesticida se usa fumicida se usa fertilizante y cuando se tiene gran descapacidad eso disminuye la cantidad de vida de la gente y afecta la salud de la gente y por eso hemos señalado que hay una vulneración hay una fisiunción a derechos fundamentales que la justicia constitucional una vez que acudirá a la de ella tiene que salvar ese derecho fundamental pero ahí está el problema relacionado con un medio ambiente sano no tiene nadie que en nombre de un propósito particular que deban afectar que todo se confunde de un aire puro y por ello también ratificaban de que hay que identificaba ahí también una infracción de tipo constitucional pero también todo el mundo sabe que donde se siembra acá hay una problema se producen incendios y al consumirse a producirse incendios cercanos donde hay viviendas donde viven seres humanos se corre riesgo también ante una situación imprevista de que la gente huyese de esa vida es decir que hay una multiplicidad de factores como la gente también señala el problema sin control de la criminalidad la originada precisamente por la parte de la dificultad de la gente porque no se trata simplemente de que van a venir criminales se van a llevar a cabo acciones que pudiesen servir estas piezas centrales caen como calidad de los salvos delincuenciales no esos mismos salvos delincuenciales son provocados por la misma concentración de la riqueza por la misma responsabilidad de un estado que se preocupa de muchas cosas pero de las más fundamentales que es la situación de la felicidad penal de la gente de eso no de manera que ya nosotros habíamos puesto el conocimiento al individuo jurista de este pueblo del sello el doctor Panias Jajito específicamente el día domingo domingo el pasado domingo tuvimos a bien llamarle en virtud de que el familia Jajito Francisco Álvarez presidente de la federación de junta de vecinos pues nos había pedido que la comisión nacional de derechos humanos con conductos nuestros pues asumiera un rol junto a las comunidades junto al pueblo para ponerle voto a las pretensiones de la central de que en base de la asignación en base de un estado económico que es disminuir la calidad en ese sentido nosotros le expresamos al doctor Panias Jajito de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando era sido el que viene pues le daba contestar le daba poder para accionar en justicia constitucional ante los criterios que ya he señalado de disinución de derechos fundamentales en el caso del central no van a mantener esas pretensiones para que sea un juez de amparo un juez constitucional que le ordene la ley lo paralizar y no sembrar sus cañas por lo menos en la distancia que ellos tienen sembradas no en los lugares en la distancia que ellos tienen sembradas por las razones que ya nosotros hemos explicado yo quiero anunciar también que la mañana de hoy el presidente de la Federación de Junta de Vecinos Francisco nos ha otorgado nos ha otorgado para que la transmisión de abogados pues procedamos ya de forma inequívoca y firme intimarse de la humanidad advertirle de que no puede sembrar caña en el caso urbano del centro y que de hacerlo tiene que procurar juntarse con la comunidad a los fines de precisar el lindero donde se van a sembrar estas cañas tomando en cuenta los hospitales que tenemos las escuelas que tenemos el compromisado humano que tenemos y sobre todo como señaló la profesora Rosalía hacia donde va a crecerse no están a piñar y con ello uno se pregunta no hay plan de urbanidad en este pueblo del Sego parece que no porque no hemos escuchado la autoridad municipal o el gobierno local fijar una posición respecto a la perspectiva en términos de planificación de hacia donde ya se tiene previsto que pueda seguir presiento nuestro pueblo del Sego para donde vamos a seguir presiento si cada vez miramos al sur al este o al oeste o al norte estamos rodeados en las tierras de la Roma no vamos a hacer casa en los ríos no vamos a hacer casa en las cañadas porque no es posible tenemos que hacer las en las tierras que están disponibles y sobre esa base hay que procurar la armonía social los debidos criterios los talentos el cogenio el compromiso de la sociedad para poder proyectar las cosas que si somos hoy 70 80 mil habitantes lo cierto es que en 10 años eso va a ser 150 mil habitantes entonces tenemos que prever cuantas escuelas necesitamos tenemos que prever cuantas viviendas se van a tener para que la gente viva tenemos que determinar entonces la cantidad de agros residuales que se van a producir para que puedan ser tratadas y con ello evitar la contaminación ambiental la cantidad de hospitales etcétera 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 de manera que nosotros concluimos con esto por lo que veo este pueblo no tiene una actitud de comportación con el central lo que quiere llamarlo a la razón sino a la imposición de que soy dueño del dinero que el poder está a servicio mío lo que yo diga eso es tenemos nuestros guardias campesas legales tenemos los guardias a servicio nuestro si se cumple el gusto con la sociedad encima nos reconcidamos de la humana que si quiere ese predicamento como es propio del poder que cree que es lo que más se parece a Dios le vamos a decir que lo que cambia es ese padecer este es un pueblo como dije pacífico valoroso y lo que quiere es que se dé respeto pero que eso se produce ese diálogo pues nosotros los días de mañana para ir cumpliendo con los procedimientos de ley de cada día llenando el camino para una acción de justicia constitucional pues nosotros vamos a notificar de un acto de advertencia independientemente de las acciones que ya conocemos que el doctor Camillago Aguil viene a enfrentar nuestro objetivo de esa institución de que se produzca un diálogo si usted no quiere venir hacia donde nosotros pues vamos con usted no te vamos a ir ya se se trata romana San Martín de Rima vamos a dar una posición digna pero mientras tanto yo debo decirle a ustedes que si en una semana el Centro Romano no ha dado una respuesta sobre sus pretensiones que son más que claras porque tiene sus piedras ya bajadas lo que está liberando el buen reino y el de Nubia lo que conocemos el diálogo y lo que la actividad productiva para entonces cortar su semilla y sembrar su carne y dar para los echados bueno pues que se preparen porque en una semana creo que ya está bonito para vernos frente a un juez y que sea en definitiva la justicia la que decida sobre esto si no decida la justicia como tiene que ser pues la justicia la tendrá en sus manos el pueblo y Dios muchas gracias gracias señor por esta oportunidad que el me da a mí este es un problema que yo creo que se debe dar a tratar y es muy preocupante no podemos quizás gobernos hacia la origen desde el punto de vista de que ellos de una forma u otra no han afectado que son los dueños del terreno ¿o qué? ustedes son los dueños del terreno pero ¿y esta provincia qué? yo he realizado un momentito la cantidad de personas que hay aquí y sé que es representante de diferentes rutas de vecinos de instituciones pero yo le hago un llamado a todos los pastores de todas las iglesias yo como pastora representante ¿verdad? de la universidad cristiana le hago un llamado a todos los pastores a todas las iglesias le hago un llamado a todos los jóvenes que están estudiando en la universidad que no se queden indiferentes a lo que está pasando definitivamente sembrar todos los terrenores de caña es un atraso para esta provincia porque una de las debilidades más fuertes que esta provincia tiene es que no tiene casas no hay donde donde vivir o sea si estos terrenos son ocupados solamente para sembrar caña no se está pensando en la mayoría en el desarrollo de la provincia pero más que todo le hacemos un llamado al señor presidente de la república al señor David Ovelina que a nuestras autoridades competentes de la generación del sebo nosotros necesitamos que ellos no estén indiferentes entre estas situaciones cuando veía todo este grupo de personas decía aquí tiene que estar el huevo del sebo todo el huevo debe estar aquí pero me llegó la historia de la biblia cuando un grupito decidieron hacer una torre las torres de madera eran poquitos pero se unieron y eso provocó que Dios dijera este grupo se unió a ser una torre y nadie va a hacer cambiar la iglesia entonces yo vengo a hacer un llamado a la unidad en el pueblo del sebo esta provincia todo lo que tiene que ver con profesionales ahogados estudiantes el campesino las juntas de vecinos porque realmente en nosotros está el permitir que el pueblo el permitir que el central romano siembra el cascario porque le pongo ese licenciado su suma no veo ningún tipo de beneficio solo para la compañía no hay un beneficio para esta ciudad y nuestros niños y nuestros adolescentes y cuando empiezan a fumigar y a preparar toda esta tierra donde sabemos el índice es el alto de cáncer con todos estos pesticidas o sea no se está pensando en el pueblo como pastora le hago un llamado al pueblo del sebo le hago un llamado al señor presidente de la república de que nosotros no podemos permitir esto porque en un momento por todas las vías que lo podemos analizar no trae ningún tipo de desarrollo para la acción del sebo así que yo declaro la unidad en el nombre de Jesús y que todos juntos unidos con un propósito donde no estamos buscando protagonismo sino que la provincia del sebo sea desarrollada y extendida porque el desarrollo del sebo no puede tener nadie muchas gracias quiero informar que por varias ocasiones nosotros nos hemos dirigido a la central romana la cual fuimos una comisión y ellos nos ayudaron que no daban una jugada más a la provincia del sebo que le habían dado mucho terreno para dar un político que le habían dado 500 tareas yo siempre escucho para después decir yo me dije al ingeniero Pablo Michel que era el asistente de mí usted se equivocó usted no ha dado una jugada para el sebo ustedes le han cogido los terrenos del sebo ¿cuál es el motivo? los pueblos tienen derecho a 4 kilómetros pero como este pueblo es también indolente de autoridad no ha reclamado ¿cuál? porque se sirven con la cuchara grande tienen miedo porque le dan sueto le dan limones ahora ahí no lo van a hacer más a dejar de barrio a esta Villa Guerrero de Cajude y las 500 que vayan saliendo y piensen que es un pueblo es un pueblo y al presidente Danilo Melina Sánchez que vaya saliendo que ha hecho tres buenas pero que no tiene autoridad porque la autoridad de allá deberían de ver tras los vistas presidentes eso si no se lo dicen ¿cómo se lo van a decir? si siempre se están caminando con otros como los judíos que hacen cama uno encima de otro para salvar los más pequeños muchísimas gracias bien buenas tardes Felipe Hernández